Música Luego de ver pedazos de madera que se tiraban, mujeres de elegido El Terrero en Colima decidieron aprovechar los trozos y hacer nuevos diseños, y así los turistas se lleven un recuerdo de su visita en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán en Colima. Nos dedicamos a lo que es el turismo y también tenemos actividades como lo son la madera. Las mujeres tratamos de aprovechar lo que la naturaleza nos brinda, ya sea la hoja de pino, se elaboran artesanías, y también algunos desperdicios le llamamos a nosotros lo que sale del acerradero, que pues tratamos de darle vida. Hay quienes nos piden llaveritos, nos piden algo sencillito, entonces tratamos de, eso que decimos ya no sirve, tratamos de darle vida y un mejor uso. Este ejido, integrado por 49 personas en total, hacen un trabajo en conjunto. Aquí nadie sobra, ya que incluso las personas de la tercera edad son escuchadas para que con su experiencia aconsejen sobre las actividades. La comunidad se compone a veces de personas mayores también, que pues ya no pueden trabajar, pero sí nos aportan sus conocimientos. Ellos nos dicen, bueno, se puede hacer esto y ya físicamente no nos ayudan, pero sí con su experiencia. Actualmente somos mujeres que trabajamos en todo, podríamos decirlo. Igual está lo del turismo y tratamos de involucrarnos los hombres, las mujeres, todos en conjunto. Entonces no se puede especificar, así que decir, yo solo soy cocinera o yo solo soy la representante de las mujeres artesanas, yo solo trabajo en lo mío, en mi cocina, no. Somos todos para uno y uno para todos. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México